A lo largo de la historia, mucho se ha dicho sobre la epopecia y también sobre su vida. De su nacimiento en la inhóspita Chapeyú, de sus inicios como soldado en la península ibérica, de su formación en caballería, infantería y marina, de su participación en la logia Lautaro, de la creación de los granaderos a caballo, de su trabajo en el Ejército del Norte, de su calidad de estratega para pensar la liberación de América, de su gran hazaña del cruce de los Andes, de su valiente participación en las declaraciones de independencia de Argentina, Chile y Perú, del tan renombrado encuentro con Simón Bolívar en Guayaquil, de su ostracismo, de su sable corvo y de sus últimos días. Pero hay en San Martín una gloria mayor que la de haberse medido con la montaña o el mar, o la de haber vencido las armas españolas, y es la virtud excepcional de un guerrero, de haber sabido vencerse a sí mismo, y haber renunciado a los ascensos, los honores y los premios del triunfalismo. La integridad de San Martín se hacía carne en hechos concretos, en los que demostró la austeridad en tiempos de crisis, su generosidad y sacrificio, para lograr la independencia de los pueblos americanos. Tenía una visión clara, tenía grandeza, quizás uno de los estrategas militares más grandes de la historia, y que nunca quiso derramar una gota de sangre para una facción política en nuestro país. Eso es lo que representa San Martín para mí. Volvamos a ponerlo en perspectiva. Cuando a veces nos preguntamos, en nuestras recurrentes peleas internas, ¿a dónde está el norte? El norte está en San Martín. Cuando tengamos alguna duda de cuál es el camino, pensemos en el camino que nos trazaron nuestros próceres, y entre ellos San Martín. A la independencia de 1816, tenemos que ponerle nuestro granito de arena todos los días, para no solamente ser libres de una potencia extranjera, sino liberarnos de nuestras miserias y nuestras deudas, apelando a la grandeza que nuestros próceres nos legaron. Es un ejercicio cotidiano, individual, que merece ser llevado adelante en memoria de nuestros próceres. Por eso que un 17 de agosto es un día, como se dijo al comienzo, de reflexión. Y cuando dudemos cuál es el camino, acordémonos. La pelea no es entre nosotros. La pelea es contra la dependencia, contra la miseria, contra el atraso. Esa es la pelea, esa es la lucha que nos legaron nuestros próceres para crear un futuro para todos, digno, soberano, y que valga la pena vivirse en nuestro país. ¡Gracias! Gracias por ver el video.